Bueno chicos, en Fortnite han metido una nueva opción para apoyar a cualquier creador de contenido de Fortnite Si queréis apoyarme a mi, si queréis apoyar al canal, lo único que tendríais que hacer sería iros a la tienda de objetos E iros al pequeño botoncito que aparece aquí, apoya a un creador Lo único que tendríais que poner aquí sería By6YT como el nombre de mi canal, pero añadiendole esa YT No cuesta nada, By6YT en este botoncito apoya a un creador Muy buenas a todos chavales, yo soy By6YT y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, el vídeo de hoy trata sobre el soldado calavera y su nuevo estilo secreto en Fortnite Y ahora mismo os comento un poquito más sobre él Antes de nada, recordad que estamos haciendo un sorteo de mil pavos para Fortnite Y si queréis participar y llevaros los pavos, lo único que tendríais que hacer sería lo que estáis viendo por pantalla En Youtube comentadme algo positivo, suscribiros al canal si no lo estáis Y pegarme un buen like al vídeo Y en Twitter e Instagram pues un poquito más de lo mismo También decir chicos que aparte de este sorteo, si me seguís en Instagram Voy a intentar que cada persona que me siga por Instagram reciba un saludo al final En la pantalla final de los vídeos Así que chicos, mi Instagram en la descripción y en pantalla Y vamos a comenzar con la chicha del vídeo Pues chicos, resulta que ayer salió la skin del soldado calavera Una de las skins más esperadas de Fortnite Y con esta skin del soldado calavera pues lógicamente esta skin no es nueva Sino que esta skin ha vuelto a la tienda de Fortnite Porque la primera vez que salió esta skin como si fuera una novedad de la tienda Fue el año pasado sobre estas fechas, sobre Halloween Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que esta skin era una de las más exclusivas en Fortnite Y por eso se esperaba tanto esta skin que volviera Para que más gente la pudiera comprar y conseguir Ya que, pues es que durante todo este año Hemos estado pensando en comprárnosla y demás Porque es que era una skin que a mí personalmente me gustaba Entonces, a estas personas que compraron la skin primero Digo yo que algo de compensación les deberían de haber dado Pues es que chicos, han sacado un estilo secreto para la mochila Y para la skin del soldado calavera Ahora mismo estáis viendo las imágenes en pantalla De como sería este nuevo estilo del soldado calavera Básicamente lo que cambia es el color entero de la skin del soldado calavera Y pasar de ser a este color de Halloween como verdoso O blanco directamente la skin normal del soldado calavera Pasa a ser completamente morado Y de hecho tiene un añadido más Tiene una iluminación en los ojos como si fuera Ragnarok Pero con esa iluminación morada La verdad que a mí me encanta esta skin Ya digo que en la lobby no se ve muy bien En el inventario no se ve muy bien Pero luego que de verdad se ve de una forma impresionante Y también como digo chicos La mochila también la han cambiado Por así decirlo, no la han cambiado Pero sí que han añadido este nuevo estilo Para que cuando completes los desafíos de la mochila Que si no habéis visto lo que tenéis que hacer Pues es que arriba a la derecha Os estoy dejando una tarjetita Con los desafíos que tenéis que hacer para conseguir Esta mochila gratis Si tenéis cualquiera de los personajes de Halloween Que han metido en la tienda Pues es que cuando completes estos desafíos de la mochila Y consigas la mochila del soldado calavera La nueva mochila Pues vas a poder tener ese color morado Que tanto quiero yo y no puedo conseguir Esto solamente lo pueden conseguir Las personas que compraron esta skin Hace más de un año Chicos ahora mismo por los comentarios Me gustaría que me pusierais el nombre de esta skin Que estáis viendo por pantalla Que lleva la boina morada Y los casquitos morados Ahora os voy a poner los mejores momentos En partida del soldado calavera Que es que me he sacado con este nuevo color Que es así como verde fluorescente Así que chicos vamos a ello Vale de momento De momento este chaval Ahora mismo se ha ido a su casa Eso de momento Dejadme un momentillo Que me coloque el inventario Y Y el chaval este Ay que está en el baño Está campeando en el baño A tope eh Tope de pago en el chaval Míralo míralo Que no sabía ni lo que iba a hacer el man Me está viniendo uno No pasa nada Me voy a tirar el escudillo Vale Lo tengo aquí abajo Lo tengo aquí abajo chicos Voy a picar esto de madera Y voy a bajarle Pero que es que si no No tengo ni materiales A ver a ver a ver Que veamos Se inspeccionamos la zona Y este chaval No sé lo que hace este chaval Se quería suicidar Por la misión supongo Hola Pero ya se ha reventado tan basta Y esa reventada tan basta Que me han pegado Me he quedado flipando Y el cofre Otra vez Tío ¿Qué me pasa con las trampas? Pero si es que Pero si es que ya llevo Maldicioso Trampa seguida Pim pan Trucu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!